¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Coma! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Como dice, a ver, es el toro enamorado de la luna, que andona con las noches de la humana, bien por ese lado, muy bien, así. Y le puso al bajadero el mayoral, los logros de los montes le besan la frente que se hace noche.